La charla de la industria de la música está pensada o la pensé en cuatro temas para mí que son bastante fundamentales a la hora de iniciar nuestra carrera musical. El primer tema bastante troncal y que nos da bastantes herramientas, creo yo, son conceptos básicos de la industria de la música como qué es un manager, qué es un prensa, qué es un booker, qué es un sello discográfico, qué es una productora, qué roles cumplen cada uno y cómo se interrelacionan entre sí. Por otro lado, el segundo tema va a ser la distribución digital que está pensada en nuestros lanzamientos y las agregadoras digitales que son las que van a subir nuestra música o van a distribuir nuestra música en todo el mundo, que hay muchas de por cierto, pero todas tienen un contrato tipo que se suele manejar siempre el mismo. En algunos casos hay mejores arreglos pero hay contratos tipo para estas distribuidoras. Por otro lado está la planificación estratégica que está pensada en hablar sobre estrategias para armar nuestra planificación anual o semestral o de nuestra carrera a cada cinco años, eso lo puede armar cada uno a su gusto, con ideas y estrategias del qué vamos a hacer, en qué momento lo vamos a hacer, cuándo sacar nuestra canción, cuándo no, cuándo sí, planificar, planificar nuestra carrera. Y por último están las postulaciones, que las postulaciones están enfocadas en las ferias y mercados de la música, como son el Bafim y el Mica acá en Argentina, después hay otros que están alrededor del mundo. Y por último también dentro de postulaciones hablamos de convocatorias, que convocatorias, hay convocatorias que salen del Fondo Nacional de las Artes, del INAMU, de Secretarías de Cultura, según en qué provincia estés, hay diferentes tipos de convocatorias a las cuales podés aplicar para producciones, para shows en vivo, para producciones de discos, bueno, diferentes convocatorias que se pueden aplicar para ayudarnos con nuestra carrera y con nuestro financiamiento. Somos Radio Noticias.